Mi carta apasionada, mi té de limón, mi miedo a los espectros Mi crucifijo azul, mi muñeco de lana, y mi hacerte el amor, las más tibias mañanas En tu equipaje estaba, corazón lo quiero de regreso Regrésamelo todo, todo corazón, remítete a mis nervios Al claro de aquel bosque donde al fin yo desnude tu cuerpo Tus caricias de hada, tus labios de jazmín